Eres mi cuñado, pues me la agarras con la mano Para mí tú eres como si fueras mi hermano Que con tanto crossfit se parece a cristiano Eres un poco desastre, pierdes un móvil al año La peor de sus muertes cuando se te cayó al baño Aunque si es por liarla, ya sabes que te acompaño Pon atención, es mi opinión, aquí te abro mi corazón Cuarenta años que campeón, desde ahora te pido perdón Primer día en Estella y te disfrazan de hornito rinco Y como era 2005, pues por el culo te la hinco Tienes que saber que Marta solo te quiere por rico En el primer viaje vas con el de mi caducado Y es que yo pensaba, este chico es retrasado Luego descubrí que era peor de lo esperado Te juerga, eres el mejor, pero al mus te puede la presión El verte crea excitación, tus pedos rompen pantalón Eres el mejor Con barba pareces un señor No se calcula tu valor Nos ganas siempre con tu humor Eres el mejor Por interior y exterior De noche sales con fervor Y necesitas monitor Eres el mejor En las batallas vencedor Educador y profesor La tienes como un tractor Eres el mejor A las noches un gladiador Si llegas hasta el trovador No vales ni de contenedor No vales ni de contenedor No vales ni de contenedor